... Estamos aquí en la Conferencia de Plenipotenciarios 2014 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Busan, en la República de Corea y tengo el gran placer de estar con el señor Pedro Huichalaf Roa que es Subsecretario de Telecomunicaciones de Chile. Así es. Señor Huichalaf Roa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el estudio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la entrevista. Esta Conferencia de Plenipotenciarios llega en un instante crucial para la industria de las TIC, una época que supone grandes oportunidades pero también una época en que temas tales como la financiación de la capacidad de las nuevas redes son fundamentales. En un entorno en constante y rápida evolución, ¿qué debe hacerse para garantizar a todos el acceso que necesitan? Bueno, en primer lugar hay que considerar que efectivamente, tal como tú lo mencionas, las tecnologías de la información ya son una necesidad. Ya es un, en este caso, Internet se ha dicho que es un derecho humano y lo que se tiene que hacer es que los países tienen que establecer criterios uniformes para que las tecnologías lleguen a todos los sectores. No tan solo a los países desarrollados, que son los primeros en adoptar las tecnologías, sino también los países en desarrollo y los países que están comenzando a utilizar las tecnologías. En el caso de nuestro país, al menos, nosotros estamos liderando dentro de la región el tema de las tecnologías y de las telecomunicaciones, también los índices de conectividad y lo que queremos hacer es compartir esta experiencia con otros países de la región y al mismo tiempo estar presente en encuentros como este con un liderazgo natural. ¿Y cuáles son las prioridades de Chile en los cuatro años siguientes a la conferencia de plenipotenciarios? Bueno, hay que destacar primero que hay unas prioridades nacionales y prioridades internacionales. Desde el punto de vista nacional, la presidenta Michelle Bachelet, recientemente re-elegida presidenta, ya nos mencionó que hay que disminuir la brecha digital y expresamente mencionó que hay que llegar a zonas rurales, comunidades indígenas y zonas extremas. Y es por eso mismo que hemos implementado todo un trabajo para disminuir esta brecha digital en este tipo de zonas específicamente. Y en el área internacional, nuestra prioridad es participar en todos los eventos internacionales, marcar presencia de Chile dentro de estas instancias internacionales y al mismo tiempo dar apoyo a todas las iniciativas como esta para efecto de que haya un desarrollo global del tema de las telecomunicaciones. Y para terminar, me gustaría preguntarle, ¿considera que las TIC han recibido suficiente reconocimiento como elemento catalizador clave para el desarrollo? ¿Y deben formar parte de las TIC de los futuros objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas? ¿De ser así, por qué? Mire, siempre las tecnologías se han demostrado desde el punto de vista de economía que efectivamente afecta o beneficia en este caso el desarrollo de las economías. Pero también hay que ver el desarrollo de la sociedad, el desarrollo del acceso al conocimiento. Esto es un concepto democratizador e igualitario. Y es por eso mismo que, por ejemplo, en el caso de Chile, la Presidenta ha impulsado las tecnologías en las telecomunicaciones. Recientemente ella anunció un proyecto de financiar con fibra óptica submarina desde Puerto Mono a Punta Arenas, que son más de 2.500 kilómetros de ruta submarina. Y esto es para llegar a todos los sectores de Chile. Y es por eso que las Naciones Unidas también tienen que fortalecer, lo estamos discutiendo en un encuentro, en una conferencia como esta, y al menos entendemos que no solamente hay que ver las telecomunicaciones con un sentido económico, sino que también con un sentido social, con un sentido de integrador, un sentido democrático, y al mismo tiempo hacer que los ciudadanos sean el foco de la atención de las telecomunicaciones. Señor Richard Lafroa, muchísimas gracias por su presencia en el estudio hoy y le deseamos mucho éxito con sus proyectos futuros. Muchas gracias a usted y será la próxima vez que nos encontremos. Gracias.